Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con Donna Vangarita de Claire Harp Gallery. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muchas gracias también, muy bien. Bueno, pues nos estabas contando algo backstage de tus artes. ¿Esto tiene realidad aumentada, me estabas diciendo? Sí, justamente. Bueno, lo que les estaba más o menos comentando es que todas las obras que tenemos se pueden intervenir con realidad aumentada. Entonces, está padre porque como es un diseño que todavía se puede hacer y puedes personalizar al nivel que quieras, de pronto una obra puede tener un guiño de tu marca, puede tener un guiño de si se lo vas a regalar, no sé, a tu abuelito, pues que diga el nombre de tu abuelito o que en el mismo sonido de la animación tenga ahí algo especial para si lo vas a regalar o si lo vas a tener en tu casa y quieres que sea algo especial. Y eso está padre porque pues no todas las obras, ahorita ya no todas tienen este tipo de animación, ¿no? O sea, que es ya llevarte una obra física y además mejorarla virtualmente, ¿no? Está chido. Sí, claro, pues muchas gracias por la explicación y pues los estamos esperando ahí en Claire Harp Art Gallery, ¿en dónde está ubicada? Está en Polanco, está ahí muy cerquita de Palmas y entregamos en todo el mundo. Básicamente ya se entrega Dubái, Brasil, España, todo el mundo se entrega ya. Perfecto amigos, pues bueno, síganlos en sus redes sociales y muchas gracias por seguir el canal. Llámale a Raúl.